El que viene Si, se va Castellanos El número 15 Y se va Y se va el 6 Mejía Arquínides Ordóñez Y también a los Aficionados de los cremas De comunicaciones Que nos sintonizan Le robó la pelota Al Escaro Escaro Gol Gol De comunicaciones Al 45 Bombazo de André Acá puede venir el servicio Señoras y señores Es el cabezazo Y después en el remate Gol de comunicaciones Y va a contar Gol 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 Atención con esta, por derecha García otra vez, puede sacar el centro, puede sacar el centro, sáquelo, parece un poco pasado, Anango no, no llega la bola, va a quedar a la deriva, le va a pegar Contreras, ¡Gol de Comunicaciones! ¡Gol de Comunicaciones al 88! ¡No lo puedo creer! Pues créalo, ¿y sabe qué? ¡Gol de los cremas! ¡Y este cuento que todavía no se ha acabado! ¡Vive Comunicaciones! ¡Vive Comunicaciones con minutos más la propina por jugar! Yo estoy esperando el no, 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 porque fue un colazo del Moyo Contreras, le pega con la pierna izquierda con esa determinación que debe de ser, ¿no? Ahí miramos con todo el espacio, con la actitud, Johnson ni ve pasar la pelota, solo lo Filtrando el esférico, vamos a ver si viene el servicio de parte del cuadro Chapín con Montaño, corte defensivo bueno, otra vez el rebote es para Guatemala, servicio al corazón del área, el remate, ¡Gol de Guatemala! ¡Servicio precioso y preciso! Se pierde totalmente la marca dentro del área y aparece Arquímenes Ordóñez, solo y su alma remata seco, solo El árbitro Silva, suspenso, el cotorro de sur del riflazo, ¡Moreno! ¡Histórico! Guatemala deja en el camino a la selección mexicana y Guatemala está en la Copa del Mundo Sub-20 de Indonesia, ¡Felicidades a la gran comunidad Chapina que celebra en serio este... ersé! ... ...